Hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Ginela y el día de hoy vamos a realizar un colgante de maceta para colocar en la pared es un colgante muy bonito yo lo voy a hacer en color natural ustedes pueden hacerlo de los colores que quieran y haciéndoles saber que yo voy a utilizar cuerda algodón de 3 milímetros esta es de tres cabos si ustedes tienen urdimbre o el que ustedes tengan si es de más cabos igual les sirve pero que tengan tres milímetros para que le quede como yo como me va a quedar a mí si su cuerda es un poco más gruesa seguramente el ancho va a ser diferente va a quedar un poco más ancho que el mío o también podrían hacerlo con menos cantidad de cuerda pero no se lo recomiendo porque no van a tener como el el mismo paso a paso de mi proyecto así que bueno vamos a iniciar solamente tienen que tener un cilindro de madera o una rama pero que sea bastante fuerte o por lo menos que pueda soportar una maceta la cual que usted vaya a colocar así que vamos a iniciar espero que les guste este es el primer vídeo del año 2021 y estoy súper emocionada a pesar de todo lo que ha ocurrido este el año pasado 2020 en realidad debemos estar todos muy agradecidos de poder estar aún aquí luchando pero con la gracia de dios saliendo adelante así que vamos a ahora sí a dar inicio a nuestro proyecto vamos a ir paso a paso recuerden que yo en algunos vídeos en algunos momentos le voy a poner el vídeo un poco más rápido para poder agilizar porque si no nos quedamos pero en realidad este es un proyecto de más o menos si no paras una hora entre en que cortas la cuerda y demás es un proyecto de más o menos una hora así que bueno te invito a que vayamos a hacer el proyecto como les mencioné utilizaremos cuerda algodón un cilindro de madera y las esferas de madera aquí como pueden ver ya yo corté todos los tramos de tres metros que voy a utilizar para colocarlo en el cilindro de madera con nudo alondra ya este nudo yo lo he realizado en reiteradas ocasiones para que sepan y se los vayan aprendiendo al momento de colocarlo siempre en los cilindros o en las ramas secas que ustedes utilicen se coloca con un nudo alondra entonces de esta manera vamos colocando todas nuestras nuestras cuerdas dobladas por mitad y realizando el nudo alondra como aquí pueden ver de esta manera colocamos nuestras cuerdas en el cilindro de madera voy a prepararles un vídeo también para colocarles ahí los nudos básicos y bueno posteriormente nudos más complejos para que vayamos aprendiendo cada uno de los nudos del macramé que son realmente estupendos son muy versátiles para realizar muchas cosas y yo en lo personal estoy enamorada así que bueno vamos a ir ahora realizando nuestros diamantes estos diamantes como yo les llamo van a ser realizados como la silueta con nuestro nudo festón de esta manera colocamos un nudo vamos a hacer un nudo en nuestra en nuestras dos cuerdas centrales que sería esta en este caso realizó un nudo de esta manera aquí apretamos y la misma cuerda la misma cuerda te da la dirección de cada cada lado vamos a ir bajando vamos a realizar primero este lado hacemos el primero y el segundo ya tenemos aquí nuestro primer nudo festón hacemos lo mismo con nuestro nuestra siguiente cuerda uno y dos y aquí ya nuestro segundo nudo festón así vamos a realizarlo en todo este lado hasta finalizar siempre guiándonos de la dirección que queremos tomar así vamos guiando nuestra cuerda guía que así le llamo yo a la cuerda donde van amarrado todos estos nudos festones que es la que estoy sosteniendo y así seguimos con todas hasta finalizar este este lado luego a esto vamos a hacer el mismo proceso del lado contrario con la cuerda guía que nos ha quedado al hacer el nudo central haremos exactamente lo mismo siempre vamos a ir bajando con cada una de las cuerdas que vamos a anudar entonces de este lado hacemos igual hacemos igual hasta finalizar y hacer un trama yo le digo el trama de pie porque es como realizar un pie un pie de esta manera hacemos el trama colocando dos de nuestras cuerdas de un lado por encima y luego por debajo de cada dos o sea el juego va con dos de las cuerdas teniendo en cuenta que debemos colocar las cuerdas lado a lado con mucho cuidado que no se nos vaya a entrelazar no nos vaya a quedar el trazado mal aquí entonces las siguientes dos van por debajo de la primera por encima de las de las dos segundas y así sucesivamente hasta finalizar con todas estas cuerdas y verán lo bonito que queda este entrelazado para rellenar nuestro diamante para rellenar nuestro diamante vamos entonces por debajo por encima de las dos siguientes por debajo de las dos siguientes y por encima de las dos finales y así ya hemos terminado la trama tratamos de acomodarlo lo mejor posible y entonces seguimos con nuestros nudos festones de lado y lado hasta llegar a al final al centro de cada uno de los lados y 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 Amén. 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 Entonces aquí ya terminamos con ambos lados y tenemos completado nuestro diamante o rombo y al finalizar con esas dos cuerdas que eran nuestras guías realizamos ahora el último nudo festón entre ambas de esta manera y en este lugar entonces con estas dos cuerdas vamos a colocar nuestra esfera de madera introduciendo los dos extremos o cabos dentro del orificio ayudándose con algo y la colocamos en la posición luego de esto entonces vamos a hacer un nudo como el nudo inicial que hicimos para comenzar nuestro rombo bueno de esta manera iniciamos también igual realizando un nudo y de esta manera entonces volvemos a repetir el mismo proceso que realizamos arriba para hacer nuestro segundo diamante con trama de pie como le llamo yo de esta manera anudamos todos todas nuestras cuerdas a la línea de nuestro diamante que sería la cuerda guía que vamos siempre sosteniendo con una de nuestras manos y al finalizar entonces el nudo como pueden ver yo le doy presión con esa mano para que quede bastante firme esto es para que se aprenda en realidad la técnica de los nudos y en realidad este nudo a mí me gusta muchísimo es como yo les había dicho muy versátil puedes realizar muchas cosas ya que con él puedes realizar siluetas de cosas como montañas y rellenarlas en telares entre otras cosas en realidad es muy hermoso y versátil bueno aquí ya estamos terminando el segundo tramo para entonces iniciar nuestro iniciar entonces el tramo aquí se los vuelvo a colocar de una manera lenta para que sepan cómo realizarlo siempre tomando dos de las cuerdas y llevándole llevándolo por debajo y por encima de las dos siguientes tratan de que no se les vaya a entrelazar las cuerdas sino que quede una al lado de la otra como pueden ver aquí y al momento de realizar nuestro nudo festón no se nos vaya a quedar mal y bueno verlo ya al final sino que desde antes desde un principio vamos viendo si tenemos nuestro nuestro tramo bien elaborado y bueno aquí vamos de nuevo con nuestros nudos festones a manera de rombo y del otro lado de igual manera hasta unir ambos con un solo nudo festón de esta manera aquí tratamos siempre de ir con nuestras manos tratando de abrirlo un poco más si nos quedó muy muy apiñado y ya aquí colocamos la otra esfera de madera que lleva nuestro proyecto y entonces estamos ya elaborando nuestro último rombo si tú quieres hacer un cambio ejemplo que no quieres hacer los tres rombos quieres hacerlo un poco más pequeño también lo puedes hacer y te guías con este paso a paso solamente que no realizas este último y te saltas ya al paso final que es donde realizamos la bolsa yo le digo así para colocar la maceta con nudos cuadrados y finalizando entonces con nudo espiral para amarrar o agarrar todas nuestras cuerdas y llevarlos al fleco final de esta manera estaríamos terminando el proyecto de verdad que es súper gratificante cuando se termine el proyecto y más cuando lo hacemos a mano es realmente gratificante así que bueno acá lo que vamos a hacer es lo siguiente yo elegí realizar mi primer nudo a 8 dedos aquí pueden ver yo coloco 4 y 4 y ya sé dónde más o menos colocar mi primer nudo esto para que no esté muy pegado al trama y bueno también depende de la maceta que quieras colocar para que no te tape la trama del rombo final aquí entonces hago mi primer nudo cuadrado si se ponen a ver en el centro he utilizado 6 cuerdas y las anude en nudo cuadrado en esta estoy utilizando 4 dos en el centro y las dos que amarran con el nudo cuadrado esta y la de al lado de la misma manera ya cuando realizamos un nudo por lo menos yo realicé el central ya nos guiamos en lo que es la medida de dónde hacerlo ya nos guiamos con el existente o sea el primero que realizamos aquí realizo el siguiente nudo cuadrado con nuestras 4 y entonces el siguiente nudo cuadrado a realizar va a ser la unión de las dos de cada extremo esto tomando en cuenta que venimos desde arriba con las dos una al lado de la otra de esta manera y entonces acá realizamos el nudo cuadrado a la misma altura o distancia que realizamos los posteriores que son los que están abajo aquí lo realizamos de esta manera buscamos como guía la altura que llevan las anteriores y terminamos nuestro nudo cuadrado ahora lo siguiente que haremos va a ser realizar nudos cuadrados entrelazando un nudo con el nudo de al lado como les muestro a continuación vamos a dejar el del frente para el final vamos a hacer los de atrás que serían estos aquí busco una medida de tres dedos para entrelazar nuestro nudo cuadrado de dos y dos o sea tomamos dos cuerdas de un nudo y dos del otro y realizamos un nudo cuadrado de esta manera lo mismo vamos a hacer del otro lado de esta manera y terminamos nuestro nudo cuadrado ahora con la que habíamos apartado que es la de al frente tomamos dos de esta y dos de la que le queda al lado y realizamos un nudo cuadrado de esta manera guiándonos a la distancia altura o medida que llevan los de atrás de esta manera esto es para que nos quede lo más se podría decir visualmente bien o sea que un nudo no nos quede más abajo que otro y de esta manera vamos a ver el proyecto pulcro en todo lo que cabe la realización de cada nudo a las alturas y demás entonces va a quedar visualmente hermoso si lo hacemos de esta manera aquí ya llevamos entonces la segunda ronda de nudos cuadrados entrelazando nudo cuadrado con nudo cuadrado de esta manera vamos a hacer ahora la tercera y última ronda de nudos cuadrados entrelazando los nudos anteriores de la misma manera que realizamos los anteriores así mismo guardamos la medida de tres dedos y realizamos el primero de nuestros nudos y bueno aquí seguimos con el nudo cuadrado de esta manera vamos a terminar con todos los demás sigan el mismo patrón yo les estoy aquí mostrando paso a paso como lo voy realizando para dejar entonces nuestro entrelazado para colocar la maceta de esta manera de esta manera tratando de medir visualmente o con los dedos para que nos quede muy lindo visualmente cada uno de los nudos ya luego ya luego de este nos vamos hacia los nudos posteriores los que van a quedar en la parte de atrás de nuestro colgante tratamos de colocarlos de esta manera para que lo podemos realizar de la mejor forma en una en una superficie plana de la mejor de la mejor de la mejor y bueno aquí tomo medida tres dedos para más o menos guiarme de donde empezar a cerrar nuestra bolsita yo lo que hice fue tomar dos de nuestras cuerdas y empezar a hacer nuestro nudo nuestro nudo espiral el cual siempre el nudo es del mismo lado ya yo se los he dicho en videos anteriores pero aquí se los recuerdo miren pasen una por encima de las cuerdas y luego la otra por encima y por el bucle anterior así todas son así una por encima la otra por abajo y por el bucle y volvemos y volvemos y así vamos a terminar con todo lo que lo que nos resta de la cuerda cuando ya finalizamos lo que vamos a hacer es que vamos a esconder nuestros cabos que nos quedan a la vista pueden utilizar una aguja de bordar o algo que los ayude a llevarla por dentro de lo que es nuestra espiral que aquí como pueden ver le damos ese efecto o ese toque espiral girándolo o dándole vuelta en el mismo lugar y vemos la espiral ahora para esconder yo utilicé una aguja traté de meterla hasta donde podía no era necesario meterla toda y nos vamos hasta alguna de las vueltas que se nos haga fácil sacar de esta manera cuando ya la hemos podido sacar entonces cortamos y listo de esta misma manera hacemos con el otro cabo que nos quedó el otro cabo lo llevo un poquito más arriba porque era un poco más largo así que podía llevarlo un poco más arriba y queda súper seguro no va a tener problemas que se les vaya a soltar para nada queda súper seguro y un poco más arriba y más arriba y más arriba y más arriba y más arriba Aquí pueden ver que queda escondidísimo O sea, no se ve nada Entonces para terminar, yo los flecos, cada una de las cuerdas Hice este nudo Que como pueden ver es súper sencillo Para darle un bonito acabado Y que no se vaya a seguir soltando De esta manera, hago una vuelta Y doy varias en la misma cuerda Con el extremo de nuestra cuerda Empujamos hacia el extremo Y entonces recortamos el exceso Y listo Todas las realizaremos de esta manera Y terminaremos Entonces acá para guindar Yo en la cuerda del centro En el anudado que hicimos en el centro El anudado alondra De la cuerda que está en el centro Aquí pueden ver Voy insertando la cuerda De un lado y del otro Esta cuerda yo la recorté en 30 centímetros Ustedes las pueden recortar más cortas Si la quieren más corta Yo realmente la hice en 30 centímetros Pero creo que hubiera estado bien unos 20 centímetros Nada más Y hubiera quedado espectacular también Aquí entonces hago un nudo Con los dos cabos Y introducimos La llevamos hasta el final Y ya La podemos guindar Donde querramos Ya saben que este es un colgante para pared De un metro de largo Si eres nuevo Si eres nuevo por el canal O no te has suscrito todavía Te invito a que lo hagas Actives la campanita Para que también se te pueda recordar Cada vez que yo subo un video No a todos les funciona Pero puedes hacerlo Por si acaso Te voy a funcionar Y puedes ser entre los primeros en verlo De igual manera Le des me gusta Comentes Sigas a mis redes sociales En la cajita de información Yo tengo el enlace directo Para mis redes sociales Y ahí podamos estar En un mayor contacto Allá coloco historias De lo que estoy haciendo Y obviamente las publicaciones De los proyectos Que voy realizando Así que Te invito a que te pases Por allá también De paso Muchas gracias Por todo el apoyo Que me están dando Y nos vemos en el próximo video Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!